Buenos días asesinos, eso que hay en el río es un mercenario, ahora se lo pensará dos veces, o mejor ninguna porque está muerto antes de meterse conmigo Y continuamos con la misión, la fiesta de Mirrina Hostia, había pensado que esa que estaba con un cuenco estaba sujetando una videocámara, digo que co... Expuesta, te van a encontrar, claro que te he entendido, pero necesito ser vista, la propaganda hizo su efecto, necesito apoyo para atacar a Paros, he visto morir a demasiada gente Por favor, aléjate de aquí, Aspasia, ¿qué te trae aquí? Cassandra, observa a la gente Os he interrumpido, perdón, seguid con la charla, parece fascinante Decía a tu madre que hay fuerzas de élite del culto tras ella, y que aquí está muy expuesta Y yo le decía a Aspasia que debo mostrarme en público para mantener el apoyo del pueblo Ese me encargo de los hombres del culto, no solo eso, mi pueblo querrá pruebas de que Paros está detrás, tienes que encontrarlas Vale De buenos cuantos ¿Encuentra y mata a los asesinos? Espero que por asesinos se refieran a asesinos y no a assassins, porque me voy a enfadar Los asesinos se esconden en Naxos Bonificación por matar a Tenienses, me apunto Vamos a ver, se ocultan en Naxos Ensenada de Zeus Al norte de la Ensenada de Zeus ¿Dónde está la Ensenada de Zeus? A ver Al norte de la Ensenada de Zeus Ensenada de Zeus Joder, esto es la Ensenada de Zeus No sabía si era una localización o una parte Vale Cueva del Monte Zas Esa es esta de aquí, ¿no? Esta Sí, que de hecho Este grupito de aquí Eran Tres que estaban aquí Me pareció bastante extraño Porque había detrás de esta estatua Un corfe Con una pieza de equipo Muy golosa Y la verdad que me pareció un poco raro Todo el tema de que estuvieran ahí encerrados Con la estatua y todo Así que Vamos a volver y vamos a arrasar ¡Vamos a arrasar! 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 entre el veneno y que son muy rápidas y estas, la verdad que están genial a ver si consigo espera, ven aquí se supone que con la patada deberían de quedar inconscientes y podría reclutarlos pero no es así tranquilos que ya me he encargado de quitar muchísimo inventario sobre todo de armas que no suelo utilizar bastones y así me he dejado el más potente porque lo cierto es que suelo llevar espada sí o sí la espada para mí es un sí porque suele ser medianamente rápida y bueno no, suele ser rápida y hacen bastante daño la daga esta de veneno porque es que es la bomba es perfecta por cierto convendría meterle algún grabado para aumentar encima el veneno y hachas y así no suelo ponerme a no ser que sea una zona especialmente complicada que necesite o sea que tenga la fuerza pero necesite un arma que haga más daño porque por nivel se me hayan quedado cortas o lo que sea jugando como unas cuatro horitas seguidas y ya se empieza a estar un poco cansadito esa transición de al agua madre mía a ver por dios una entrada están escondidos aquí ah coño es verdad que estaba ahí encima es que creo que era ahí un poco más adelante había una zona submarina donde había un tesoro bueno tío la vigilancia aquí será intensiva si no a ver creo recordar vale si estaba este aquí me conviene ir por arriba a ver Perfecto porque me ha salido bien, y esta es la gruta, ahí están. Vamos a ver si se puede escuchar algo de la conversación antes de continuar. Vale, a ver si me sale el truco. Me ha salido genial, eh. A ver. Esto tiene un poquito de pinta de ruina de la primera civilización. Oh, pues perfecto. Mejor no me podría haber salido, ¿verdad? Pensaba que iban a ser un poco más duros y he dicho voy a sacar el veneno así, por lo menos en los siguientes ataques van recibiendo daño por veneno. Pero no me ha hecho ni falta. O sea, directamente con ese golpe se han quedado... Pues Paros tiene pinta de ser uno de los miembros del culto, pero tiene muchas papeletas. Supongo que habrá miembros del culto que no puedas quitarte más que con la historia, como por ejemplo, bueno, el primero obviamente, ¿no? ¿Y alguno más creo que ha habido? No recuerdo ahora mismo. A ver dónde está mi Phobos, que es muy guapo. No recuerdo. No recuerdo cierta mejoría en las últimas actualizaciones en cómo aparece Phobos, la verdad. Aunque ya ahora parece que no ha habido mejora, pero normalmente en campo llano sí que viene bastante más rápido. Ya no hay que esperar antes que antes. Me podía tirar corriendo que el caballo no llegaba. No hay que esperar. Nada, que no quiero atropellar a nadie andando Pues una de las que tenía el cuenco en la fiesta Me pareció que tenía una videocamera y de repente me quedé Digo, ¿tiene una videocamera o qué coño? Pero no, 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 era un cuenco, un cuenco de sopa Normal y corriente Hola mami Los soldados del culto Cobraron dragmas de paros Bien, no se me ocurre una prueba mejor Cerraré algunas bocas Lleva esto a los mercaderes Es la prueba prometida Y diles que se lo que Desde luego Luego estaba esto Supongo que sus órdenes Reconozco esto Es un dialecto antiguo El culto debe de estar usándolo para comunicarse ¿Tú lo entiendes? El dinero no es de Silano Es de alguien de Esparta Es imposible Puedo traducirlo Pero las órdenes son de un rey de Esparta La nobleza espartana siempre ha resistido al culto El culto es como el agua Le basta una rendija para entrar Esparta se opone a la corrupción Hombre, a ver Venga, vamos a darle un voto a Esparta Esparta ha cambiado desde entonces Hay corruptos en todos lados Como dice Aspasia Hasta en Esparta Dan lecciones de disciplina al mundo griego Mientras ellos decaen Vale, no era lo solo que me refería Pero bueno Yo me refería a que Pensaba que ponía Esparta No ha cambiado ¿Lo sois de verdad? Tengo una gran responsabilidad Detener a Paros Pero luego Sí Volveré Que bien, que bien ¿Puedo desenmascarar un miembrecito del culto? Oh Supongo que este solamente será pista El sabio Quiere que habrá sidas muertas Si la tenía Es una persona muy rica Y es un rey espartano Esta es la nueva Ja, ja, ja Solamente puede haber un rey espartano O sea que Y luego tenemos este hijo de Que lo vamos a desvelar ahora ¿Quién será? ¿Quién será? Destruiremos vuestras estatuas Quemaremos vuestros templos Si es necesario Para liberar el mundo de ratas como tú Me gusta la armadura Bastante chula Tiene una pinta muy chula Vale Este tiene nivel 22 O sea que puedo seguirlo Y matarlo perfectamente Ubicación desconocida actualmente O sea que será tema de misión El bloqueo de paros ¿Si? Es la misión que me toca Voy a comprobar un segundo Y mejora la lanza Venga, pues vamos a por ella Puedes hablar Los barcos de paros Bloquean el puerto Que los dioses se lleven a Silano Y a su culto ¿No se cansan de entrometerse? ¡Uff! Bueno Diles que voy ahora ¿Un bloqueo? Me negué a pagar tributo a Atenas Si paros está aprovechando la situación Ya no podremos atacar primero Atenas se está tocando mucho las pelotas, eh ¿Puedo ir con mi barco Y despejar el puerto? ¿Tú? ¿Contra toda una barricada? No veo otra opción Pero mi tripulación Es mejor Cuídate Y vuelve a mi lado Vale Tengo muy mejorados Los escudos del barco Y mejorado también el ataque Voy a ver si puedo mejorar Algo más antes No porque no tengo Ostracas de estas Genial Pues nada Uff, perdón ¡Listos para irnos! ¡Me alegra tenerte de vuelta! ¡Marcaros! ¡Lostos! ¡Marcaros! ¡Se preparan para el vestido! ¡Suprisa! ¡Presa! ¡Marcaros! ¡Para! 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 ¡Preparaos! ¡Prep 네네네네네네네네네네네네네네네네네! ¡… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos. Voy a ganar un poco de tiempo abordándolo. Voy a ganar un poco de tiempo. Voy a ganar un poco de tiempo abordándolo. Vale, y ahora me queda ese. Vale, mola porque el barco se empieza a hundir ya. Y tú mientras sigues ahí intentando rapiñar lo que puedas... ¿Qué es esto? Espada de oblita. Venga a tomar por saco, hombre. Y luego me ha dado también otra basura. Esto. Y el tridente que ya tengo aquí uno mejor. Así que este, hasta luego. No os vayáis sin mí. ¡Van a soltar ahora! ¡Preparados para el cuarto! ¡Nos van a disparar! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué pasada! A esto le tengo que echar una foto. Ni siquiera vuestros dioses os salvarán de mí. ¡En marcha! ¡Pararemos aquí! Te has quedado flipando, ¿eh? Debemos salir antes de que envíen refuerzos. Ya casi estamos. ¿Pimo? Estamos embarcando. Los barcos están a tus órdenes. ¿Cassandra? Un momento. ¿Te pasa algo? Salvo el ataque a mi isla y la intromisión del culto, nada. Pero hay que hablar en privado. Desde luego. Lo que necesites. Detendremos al culto. Cuando volvamos a la conia, correremos riesgos. Siempre los corro. Igual que tú. Aquí sé en quién puedo confiar. Habría jurado lo mismo de Esparta, pero estas nuevas sobre el rey... ¿Ha averiguado Aspasia que rey colabora con el culto? Por lo que sé, los dos. Acabaremos con la corrupción de Esparta a toda costa. Cuenta conmigo para hacerles frente. Sí, por todo lo que nos han arrebatado. Y tu hermano... Lo encontraremos. Ven cuando estés lista. ¿Lista para zarpar? Yo creo que sí, ¿no? Lo estoy. Lo dejo en tus manos. Con tu escudo. O sobre él. Daremos un golpe al culto. Vale. Mil y pico metros, pero ¿dónde exactamente? Anda, mira quién está aquí. Sí, lana de paros. Vale, pues entonces sí, un barco. ¡A todo el campo! A ver si me sale también este combate como el anterior. ¡No! Su puta madre, tío. Marcos, me va a darme a mí. Fue claro. Me va a darme a mí. Así. Me va a darme a mí. ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Agacha la cabeza! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Oye, no estoy mal! ¡Rango 4! ¡Un poquito! ¡Más rápido! Son bastantes barcos, eh. Son bastantes, bastantes barcos. ¡No! 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 ¡Ahí hay uno pequeño! Dos pequeños y tres grandes, ¿no?. O ese tiene doble velamen. Más bien dos grandes... ¡Atacar! ¡Deprisa! ¡Utilistas para disparar! ¡Atacar! ¡Atacar! ¡Fame! ¡Atacar! ¡Atacar! ¡Te da bueno! ¡Vamos! ¡Fúñonce! ¡Vamos! ¡Cuzuela respecta! ¡Gracias, Poplar! ¡Atacar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ni me coñen! ¡Ni me coñen! ¡Ni me coñen! ¡Madre de Dios! ¡Sí, son 3 barcos, joder! Es que no puedo Antes sí que te dejaba hacer alguna cosa mientras te estabas cubriendo por ejemplo avanzar más rápido o lo que sea en Black Flag, digo pero es que ahora en lo que me estoy cubriendo no hago absolutamente nada ni avanza para embestir ni hace nada Entonces, contra tres, pues obviamente cuando no me está atacando uno, me está atacando otro Joder, te quedas con el culo al aire A ver cómo coño lo hago Voy a bajar un poco el volumen porque está a tope Vale, por lo menos he comprobado que el otro no se movía tanto Me los voy a llevar un poco lejos, a ver ¿Por qué ese cerdo pequeñito de ahí? Está viniendo a todo trapo para investirme Una andanada de ellos y me han quitado Toda una banda de vida Me ayudará un barco esparta, ¿no? ¡Vamos! 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 A por ellos. Vale. Mierda. No. No. Y me quedan dos. Ah, esos son bastante más jodidos. Pero no maniobran tan rápido. Mierda. 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 Divida y vencer así. Con los cuatro no habrá que llevarse uno a uno. Divida y vencer así. Divida y vencer así. Voy a abrir un poco más para vestirles. Divida y vencer así. Divida y vencer así. Divida y vencer así. Ha sido una dura batalla, ¿eh? Pensaba que me llevaría más intentos, la verdad. Vale, puede ser que tenga ya... Igual estoy gritando mucho, pero es que estoy quedándome sordo con... Con la mierda de este arco recurvo. Ya tengo un arco recurvo, así que adiós. Puede ser que tenga ya piecitas para mejorar... No, me queda una para poder mejorarlo. El mapa que me dio Xenia y... Mapa de la Lira de Aporro. Vale. Me han dado un torso... Petoteniense, sin más. Y esto es armadura de asesino del culto y de acero oscuro. Básicamente es la misma, solo que esta me gusta mucho más así con el plateadito. Se ve más chula. De momento me voy a quedar con esta. No sé qué casco luego tengo. Ah, esta basura. Corintio pesado. Creo que ya tengo uno por aquí. ¿Puede ser? Bueno, sí, vale. Subid esa vela. ¿Listos para trajar? ¿Cómo se agarra? ¿Mi Rina? Preparad amarras. Evie. Buen trabajo, chicos. Este mes cobráis al doble. Ay, Dios mío. Naxos está a salvo. Hemos hecho mucho por su gente. Pero... Hay que mirar más allá. Y destruir al culto. Son udicus, pero invisibles. Sus seguidores son incontables. ¿Por dónde empezar? Cortaremos cabezas de una en una hasta que estén ciegos. Indefensos. Ciegos ya los he dejado. Esparta. ¿Esparta? Aún tengo influencia y aliados. Buscaremos apoyos y limpiaremos nuestra casa para dar ejemplo al mundo. Será peligroso. Son muy influyentes en Esparta. ¿No crees que es hora de volver? Tú y yo. Tengo que hacer algunas cosas antes. Cuando estés lista, zarparemos hacia la coña. Creo que debes hacer algo antes. ¿Qué? Encontrar a tu padre. ¿Quién es? ¿Quién es? No es un hombre fácil de describir. Es muchas cosas. Pero solo podrás comprenderlo cuando le conozcas. No me lo vas a decir. Hay detalles que solo él sabe. Cuando lo conozcas, lo entenderás. Lo que buscas está en la isla de Tera. He dado el rumbo a tu navegante. Nos vemos en la coña. Allí estaré. Que Poseidón te guarde. Feliz viaje. Tera. La mercenaria esa no será... Bueno. Varias misiones aceptadas. Vale. A ver. Ella supuestamente y Alexio son... Los nietos de Leonidas. Hay que ir a Esparta, ¿verdad? Y luego tengo que ir a Tera. Voy a seguir esta antes de hacer la otra. Que me causa curiosidad. A ver. ¿Dónde estaba Tera? Esta de aquí. Ahí va. Pues aquí me acuerdo que llegué y eché una foto nada más. Básicamente atraqué por... Por acercarme a ver si había algo, pero... Vi unas ruinas, eché una fotillo y... Y me fui. Así que... Esto es lo que nos espera en el siguiente... Episodio, asesinos. Nos veremos entonces. Hasta luego.